Cada de las 9 de la noche recibimos una información que nos estaba dictando sobre un incendio de una estructura precisamente donde acabo de mencionar la calle Marina, esquina Aurora. Se despacharon varias unidades hasta el lugar. Cuando llegan los compañeros, se encuentran que en un segundo piso de un edificio de dos niveles hay un fuego de grandes proporciones dentro de esa estructura. Ellos lograron utilizar diferentes técnicas hasta que pudieron controlar ese incendio evitando que se nos siguiera propagando otras estructuras de daño. Eso nos tomó unas 3 horas aproximadamente poder extinguir eso. Utilizamos bomberos de Fonse, de la Estación de Polos del Tuque y bomberos de la División de Operaciones Especiales. Y este es el primer que estuvo con ellos allí. Nosotros estamos para salvar vidas y propiedades. Nosotros una vez tenemos una delta donde nos informan, nos traen a nuestra atención un incendio, nosotros actuamos para salvar vidas y propiedades. Una vez terminamos o culminamos la escena, recopilamos todos los datos necesarios para poder reactar diferentes informes. En este caso, esa casa le había sido declarada externo público, lo que significa que no tenemos una persona para poderle quizás entrevistarla o quizás también vino, alguien se nos acercó que era una sucesión de unos herederos, pero la realidad es que no se pudo identificar en el momento quién era el propietario de esa residencia. Nosotros no facturamos nuestro trabajo, no estamos para servir al pueblo y tal manera que sea posible, ¿verdad? Y siempre que tengamos la oportunidad vamos a seguir salvando vidas y propiedades, que es nuestro objetivo. La noche estuvo con nosotros el director de la Oficina Municipal para Humanas Emergencias, que durante el día de hoy él iba a evaluar la situación. Ellos son la agencia que le compete hacerlo y ellos tomarán la decisión de qué van a hacer con la estructura. Muchas de estas estructuras que se han quemado, eventualmente han tenido que removerlas o quizás puedan algunas vallas de seguridad para evitar que personas puedan seguir lesionadas o que pueda causar algún tipo de daño a personas que puedan pasar por la vía. Quizás en la cuadra o en esa periferia posiblemente es la séptima o octava que se quema, pero la realidad es que desde enero para acá nosotros hemos tenido básicamente sobre 25 incendios de estructura, unos de mayor gravedad que otros, pero en lo que es el casco urbano de la ciudad nos tiran sobre 25 incendios de residencia o estructurales en esta área. De estas 25 residencias, 11 aproximadamente han comenzado en estructuras abandonadas. Lamentablemente otros se han propagado, ahora que personas si la habitan, residencias que se han sido ocupadas y ese es nuestro temor, ¿verdad? De que estos fuegos de residencia que los inician en estructuras abandonadas se nos puedan propagar y las personas tengan pérdidas o que quizás tengamos una vida que lamentar eventualmente, que eso es lo que nosotros estamos intentando y estamos trabajando enfocados en que eso no pueda ocurrir. No siempre va a estar, pero la realidad es que, como usted acaba de mencionar, Ponce es una ciudad de cultura bomberil, donde el personal del Cuerpo Hombre de Puerto Rico, de negociados, son bien abnegados en lo que hacen. Yo estoy seguro y garantizo que tienen un compromiso grandísimo con la ciudad. Así que, ellos están aquí 24 horas, siempre van a estar trabajando. Ellos son especialistas en técnicas de extinción de incendios. Ellos van a hacer todo lo posible por minimizar los riesgos en caso de que sigan surgiendo estos incendios, como lo han demostrado en el pasado del Fuego. ¡Gracias!